Obrasor es un despacho profesional, nos dedicamos principalmente a asesorar, en el ámbito legal, en el ámbito de empresa, laboral y a nivel fiscal, tributario. Un poco muy vinculados con lo que necesitan nuestros clientes, tanto empresas, administraciones públicas o particulares, con propuestas sobre todo de valor que puedan generar un éxito y que donde el cliente se encuentre satisfecho, no siendo una carga, sino siendo un despacho que participa con ellos un poco en el éxito que obtienen en sus relaciones con la administración, con otros particulares o con los problemas que nos enfrentamos día a día, tanto las empresas como los particulares. Nosotros hemos apostado por el cine desde su inicio, no solamente en León, sino en otros sitios, en otras provincias y creemos que para León hay un antes y un después de que haya un evento cultural de este nivel, que actores de primer nivel pongan a León en el mapa, que lo conozcan, que luego vengan con sus familias, que se hable de León, yo creo que siempre es bueno y en el ámbito de la cultura, igual que sucede con otros ámbitos como puede ser el deporte, yo creo que es algo en lo que tenemos que creer, tenemos que apostar y que las empresas que estamos aquí tenemos que apostar para que se hagan más cosas de este tipo y que generen riqueza y que sobre todo que se hable de León, yo creo que siempre es bueno, tenemos la oportunidad ahora con el AVE y las infraestructuras de que venga la gente a nuestra ciudad, León está muy cerquita de la capital de España y hay que aprovechar con iniciativas de este estilo para fijar población y para que la gente apueste por venir a León, gasten León y sobre todo el turista que apoya la cultura, que cree en la cultura, es un turista de calidad, es un turista que gasta dinero, es un turista que cuida el patrimonio y que yo creo que es un poco lo que tenemos que buscar, ese perfil de nuevos turistas, turistas de calidad. Toda iniciativa que sea buena para León, que genere dinero en León y que apoya a León, creo que al final en una economía como la leonesa, en donde la mayor parte somos pequeñas empresas dedicadas al sector servicios, donde nos nutrimos todos unos de otros, cualquier foco, pues como es en este caso el Festival de Cine, que ponga el énfasis sobre los activos que tiene León, León y su provincia, suponen que al final yo creo que redunde un poco en la economía de todos que es lo que estamos buscando, que sea polo de atracción, de turistas de calidad, que se fije para actores importantes, para grandes personalidades y que consideren León para venir de turista o para invertir o como una opción más, por eso un poco apostamos por estas iniciativas. Pues la verdad es que es un festival que es único, es una grandísima oportunidad y los años anteriores han sido un éxito y seguro que este año con actores y directores de primer nivel, pues es una oportunidad para estar cerca de esa gente que admiramos y que los tenemos aquí en nuestra ciudad.